Ay, uff. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo. Llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menos de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... ¿Qué? Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no traías nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija. Eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no. ¿Cómo crees? Sí, hija. Corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? Me has estado viendo todo el rato. No me he movido de aquí. No, pues no sé. Es que tú tienes mañas. La atención, hermano. Bueno, hombre, a ver, cálmense, cálmense ya. Esto se puede resolver. Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, hombre, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija. ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami, que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé. No queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo. Yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres? ¿Que se la lleven o qué? No, güey. Está bien. ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, ¡corre! Los quedo. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que uses ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica, así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un Green Matcha, y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, ve este lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero, sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Oh, Davita. ¿Qué haces? Nada, tengo una deuda y necesito dinero, así que estoy apostando. Uy, apuestas. No, no, tú, no. Tú tienes un problema, hazte para allá. Ay, claro que no. Se te acabó el dinero una vez y apostaste tu vida. Bueno, a ver, ¿con cuánto pagas tu deuda? Digamos que es mucho dinero. ¿Me lo prestas? La última vez que te presté no me devolviste, pero ni un peso. Ay, es que me enfermé, lo gasté en medicinas. Te pusiste ebria con mi dinero y pagaste la cuenta de todos los viejitos del bar. Bueno, préstamelo, esta vez sí te lo devuelvo. No, ya no te presto nada, consíguelo tú. Si me prestas el dinero, dejo que apuestes conmigo. ¿Prefieres verme en bancas dota que seguida endeudada? Sí. Bueno, a ver, ¿con cuánto empiezo? Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí excelente, ¿qué no ves? Ya, Victoria, es en serio, ¿cómo te sientes? Mejor yo te digo, está más o menos. Para empezar, Serguéi la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. Ay, Dios mío. Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen. Ay, ay, pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria, tú tienes que descansar, tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida, te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre. Y toda la oscuridad que hay en mí. Y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. Ay, Dios. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? José, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Bueno, tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Buenas tardes, ¿qué hacen? Hola, tía, ¿cómo estás? Más o menos, mi mato se me preocupa porque ahora cerraron los vuelos de Cuba y ahora no puedo ir. Ah, qué mal. ¿Qué dijo? Que ella quiere tener hijos pero que ahora no puede parir. Ah, ¿por qué no puedes parir? ¿Eh? Nada, que lo siento mucho. No, no te preocupes, mi moso lo da menos. Si no, ella me quedó por aquí con usted unos meses ayudándolo con las cosas. Claro, claro. ¿Qué dijo? Que te estés tranquila, que solo la apoyes y ella te compra unas rosas. No, no, tú no te preocupes, tú cómprame chocolates mejor. Mamá, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy hablando. Digo, yo te compro los chocolates si tú quieres, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Eh? Que casi no te entiende lo que dice porque estás comiendo. Pero si yo no estoy... ¡Pero si yo no estoy comiendo! Ay, chica, tú me tiras confundida. Para mí que tú no me entiendes. Sí, no... ¿Qué diente? Señora, ¿está Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció, así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo. No busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo, sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí. Por favor, cálmate. No lo dices por ti. ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara inútil? Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí. Agárrenla. Ay, es macho, eh. Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo. Nunca más te vuelvo a molestar, eh. Lo siento. Gracias, Vic. ¿Tú crees, Vic? Ay, mi nieta tan bella. ¿Qué tienes? Es que, mi vida, eres lo más precioso. ¿Se puede saber qué quieres, Vita? Ay, bueno, ya. Necesito un favor. ¿Y qué me vas a dar a cambio? No sé, no tengo nada ahorita. Bueno, pues entonces retírate. Dejo que me cachetees. Tato hecho, ¿qué quieres? Eres como yo, de veras. Ayúdame. Ah, sí, Audita. ¿Pues con qué? Ey, mija, pues estoy vieja. Que me ayudes a cubrirme con tu abuelo, que le digas que estoy aquí contigo. Ay, vieja infiel. No me voy de infiel. Voy a ir a comprarle su regalo de cumpleaños. Ah, bueno. Ve, yo te cubro. Ok, mija. Gracias, ¿sí? Ay, esta señora... ¡Ay, me está mojando, Vito! Hola, Vito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, no sé qué... No, sí, sí, está aquí, Vita. ¿Qué está haciendo? Se ha acostado a dormir. ¿Por qué se ha acostado a dormir? Eh, le dolía el pecho. ¿Qué por qué le dolía el pecho? Este, tuvo un ataque cardíaco. Muy fuerte. Estuvo mal. ¿Vienes para acá? No, Vito, no vengas para acá. Ya está... Hola, Vita. Este, la regué. Hola, Vita. ¿Esta es mi libreta de mate? Chicado, ya te tienes que ir a que te chequen y te pongan lentes. Soy Victoria y esto es un plato. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Solo que por alguna razón se vieron iguales. Pero sí veo, sí veo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dedos hay aquí? Uno. Es un lápiz, Chicado, es un lápiz. Uy, supongo que sí me tengo que ir a checar. A ver, te voy a ir a sacar una cita con el doctor. Ahora vengo. Hola, Chicado, soy tu mamá. ¿Me prestas dinero? Victoria, que no vea no significa que no oigo. No sabes pronunciar la R. Ay, bueno, voy a hablar del doctor. Bueno, ¿y ahora qué alegan? Nada, Vita. Es que Victoria me sacará una cita porque casi no veo. Ah, ok, mijo. Ahora vengo. Hola, hijo, soy tu mamá. ¿Me puedes prestar dinero? ¿Es en serio, Victoria? Me acabas de hacer lo... Listo, ya quedó. Sí, sí, ya me voy. Chicado, estás entrando al baño. Es la otra, pues. Sí veo. Ok. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Y Ricky? Se fue de urgencia al oncólogo. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué tiene? Ay, nada. Nomás se fue a checar la vista. Al oftalmólogo. Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Ricky. A él le encanta cuando le escriben que es un HP. ¿Ah, sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí. Significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la mera onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Vick, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... Y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. Hola, Vicky. ¿Por qué ya no soy tu fondo de pantalla? Ah, perdón, Vick. Es que Ana se puso celoso y me mandó a quitarlo. Ah, mira. Me puse tu teléfono y voy a hacer una llamada. Gracias. ¿Con qué celosa, Ana? Vas a ver. Descargamos Magic Widget, My Icon Changer, nos tomamos una foto, lo bueno es que es para iPhone y Android, editamos nuestra pantalla y escogeremos el número 6. Ahora sí, Ricardo, vas a ver mi cara en todos lados. Literal, en todos lados. Te estoy observando. Ay, ahora, Ana. ¿Le puedes dar el teléfono de Vicky? Sí, claro. Oye, ¿por qué está tu cara en todos lados? Porque yo soy su hermana. ¿Y cómo lo hiciste? No te voy a decir. Te doy 10 chocolates. Usé Magic Widget y My Icon Changer. Es una aplicación, te va a encantar. Voy a poner mi cara en todos lados. Tóxica. Oye, Vick, ¿qué soñaste anoche que estabas gritando? ¡Ayuda, ayuda! Tuve una pesadilla, Vicky. ¿Qué soñaste? Soñé lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta vida. Soñaste que te comí un monstruo. Soñaste que perdías a alguien. Soñaste que me perdías. Soñé que me quedaba sin dinero, Ricardo. Victoria, eso no es lo peor que le puede pasar a alguien. Claro que sí, ¿qué puede ser peor que eso? Pues perder un familiar, quedarte solo, no sé. ¿Cómo te has dedicado? Si te pierdo a ti, sigo igual. Si pierdo mi dinero, me voy a quedar pelona. Victoria, ¿cómo te puede importar más el dinero que la familia? A ver, piensa esto. Imagínate sin dinero. Ajá. ¿Cómo te sientes? Pues mal. Horrible. Ahora imagínate sola sin familia. Sin nosotros que te amamos. Ok. Lo sientes, ¿verdad? Sí, definitivamente lo siento. El peor es quedarse sin dinero. ¡No, Victoria! ¿Me prestas mil pesos? Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérame, yo también. Big, oye, tengo una duda. ¿Alguna vez has ido a la iglesia? Claro, voy todos los domingos. ¿Vas y te confiesas? No, voy a confesar a la gente. ¿Cómo? Sí, es que una vez no quería escuchar a mí si me escondían una cosa que es como una caja de madera grande. Y de momento salió gente por los lados pidiéndome perdón y consejos y pues yo los ayudo. ¿Cómo en qué, Victoria? Es que, por ejemplo, una vez fue una señora pidiendo perdón porque le pegó a su marido porque le puso el cueno. Yo le dije, señora, pues lo hubiera matado mejor. Madano. Victoria, a ver, ¿qué más has hecho? Pues también fue una chava que decía que salía con mucha gente, que tenía muchos novios. Y le dije, mi hija, si no tienes a nadie, seguro eres del pueblo para el pueblo. No te preocupes, Dios dice que hay que compartir. Victoria, eso solo lo pueden hacer los curas. ¿Qué cosa hacer del pueblo para el pueblo? No, confesar a la gente, ¿estás loca? Ricardo, Dios me creó para recordar a la gente día a día que son una bola de inútiles todos. Dios te creó para hacer el bien. No, 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 para ayudar al próximo, solo los que están cerca. Es al prójimo. Ya me voy, Ricky, vengo al rato. ¿A dónde vas, Vic? Voy a resolver unas cosas. Es que alguien me ha estado mandando un mensaje muy seguido diciendo, esto aún no termina, voy a ir por ti, entonces voy a ver qué pasa. Ahorita vengo. ¿Puedo ir contigo? No, Ricardo, ¿tú a qué vas a ir? Para nada sirves. ¡Victoria! Vengo al rato. Ay, ok, siempre tan grosera. Buenas tardes. Hola, Ruso, ¿cómo estás? Oye, Victoria no está aquí, ¿eh? Se acaba de ir. No vengo a hablar con la señorita Victoria, Ricardo, vengo a hablar contigo. ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿Para qué? Quisiera ofrecerte trabajo, ¿qué te parece? ¿Quieres que yo trabaje para ti? Eh, sí, siempre he querido ser parte del grupo de Victoria. Joven Ricardo, Victoria y yo no estamos en el mismo grupo, solo nos hacemos favores. ¿O sea que ustedes no están del mismo lado? No, de hecho somos contrarios. Entonces no, no pienso traicionar a mi hermana, mucho menos trabajar con alguien que está contra ella. Ricardo, tienes el potencial, la inteligencia, eres brillante, aquí no te valoran. Ah, caray, muchas gracias. No, 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 claro que no, y no me vas a engañar. Bueno, espero que lo tengas en cuenta porque podríamos hacer mucho dinero. Aquí está mi tarjeta, si cambias de opinión, llámame. No lo voy a hacer, pero gracias, ya te puedo decir. Hola, Ziki. Listo, ya llegué. Hola, Vic. Oye, ¿no quisieras que trabajara contigo? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Por qué no? Te puedo ayudar a hacer tus cosas. Lo único que podrías hacer es empeorarlas. ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué tal y tus enemigos si quieren que trabaje con ellos? Sí, seguramente. Seguro con esa capacidad mental que tienes. ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo, no sé ni para qué te sigo esta conversación. Vete a jugar a PlayStation, que es lo único que sabes hacer. Victoria, no seas así. Es la verdad, aunque te duela que te lo diga. Ya me voy. ¿Ah, sí? ¿Lo único que sé hacer? Ok. Bueno, ruso. Estoy dentro. Continuará. Hola. Hola, mi amor. Mira, te presento a tu tía, Lissandra. Ella acaba de llegar de Cuba. Hola, chiquitica. Ay, mi madre, pero cómo ha crecido esa niña. ¡No! Mima, si cuando yo te conocí, tú eras una cosita chiquitica. Y eras candela, ¿eh? Guau, no manches. ¿Qué dijo mami? Ah, no me entendiste. Ay, es una cómica. No, de verdad, yo te conocí cuando tú tenías como dos o tres añitos. ¿En serio? No manches. Ay, mi amor, pero no entiendo qué fue lo que manché. No entiendo qué manché. Ay, no te entiendo, mi vida. Ah, no, no. Lo que pasa es que aquí el no manches se ocupa como el ño de Cuba. Ya sabes que allá dices, ño, qué bonito está eso. O ño, qué feo está eso. Aquí es como, no manches, está súper bonito. No manches, está súper feo. Ah, mira tú qué cosa más grande. Y yo no tenía ni idea. Bueno, chiquitica, tú sabes, para lo que tú necesites, tú vas a tener siempre a tu tía. Tú me llamas y yo, mira, corriendo para lo que tú necesites. Y de verdad, tú me llamas y yo sin dudarlo. Lo que aquí tienes a tu tía para toda la vida. ¿Qué? Este, sí. Hola, Diki. ¿Qué tienes? Hola, Vic, nada. Es que estoy pensando si ponerme la vacuna del coronavirus o no. Claro que te la tienes que poner, Dikado. Yo ya me la puse y estoy como si nada. ¿Segura, Vic? ¿No te sientes rara? ¿No sientes nada diferente? No, nada. Como si nada. Ay, qué bueno, porque me preocupa. ¡Victoria! Dikado. ¡Victoria! ¡Mamá! Ya, Dikado, por Dios, es broma. ¡Victoria! ¿Qué te preocupa, Dikado? Si más tonto de lo que ya eres, no te pueden dejar. ¡Ya, Victoria! Más bien deberían hacer una vacuna anti-Dikado. ¿Es en serio? ¿Por qué eres así? Ya, Dikado, date vacunada, hazme el favor. Es más, ¿sabes qué? Mejor ni te vacunes a ver si ya nos dejas en paz de una vez. ¡Ya, Victor! ¡Hola! Les tengo una sorpresa. Ok. Oigan, no sé si bien, pero... Ya no tengo brackets. Ya mi sonrisa es medio rara. Aparte, se parece un poco a la falsa de TikTok, la que te ponen así que... Te ves todo raro. Así. Pero se van a ir acostumbrando. Aparte, hace que me veo un poco más grande, pero... Se ve bien. Que te ves bien. Te ves ridícula. Pareces un tiburón. Sí sabes que si ella parece un tiburón, tú pareces un tiburón y yo también. Que tú no tienes ya brackets, nos lo quitaron a los tres. Porque somos... Ustedes son un personaje mío. O sea, ya esta sonrisa la tenemos los tres. ¿Cómo crees? ¡Parece la plancha de mi abuela! ¡Infeliz! A ver si ya te atreves a besada, Ana, ¿no? A ver si no la muertes. ¡Puedo morder a la gente! ¡Tia Mata! ¡Hola, Ziki! Me dijo mamá que estás triste. ¿Qué tienes? No, nada. Estaba triste, pero ya se me pasó. Estoy bien. ¿Seguro que no eres Géminis? Seguro, Victoria. Y eso no tiene nada que ver. A ver, ¿qué quieres? Pues te traía un regalo, pero ya no te lo voy a dar. No, dámelo, dámelo. Me vas a animar. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, es igualito a ti. ¿Qué es eso, Victoria? Es un marciano y está encuidado. Victoria, eso no se parece en nada a mí. Claro que sí. Si por eso lo compré, mira. Hasta le pinté pelos en la cabeza. ¿Y por qué compraste un muñeco encuerado? Es que mira, no tiene popis como tú. ¡Victoria! Bueno, pues si no lo quieres, me lo quedo. Vámonos, Ricardo. Vic, no le digas mi nombre. Echa, Ricardo. Sin duda, su cuarto es un tiradero. ¡Claro que no! Mi cuarto siempre está recogido. El que es un tiradero es el tuyo. ¡Ay, cállate, Ricardo! Pues, el otro día lo subasté por 20 pesos. Pues le di mi avión para que lo pilotara, pero como que todavía no controlaba las manitas. ¿Que hiciste qué? El secreto está en comer vegetales. ¡Ay, mami, ni quien me crea eso! El secreto es trabajar muy duro. Oye, Ricky, ¿tú te bañas? Pues a veces, Vic. Te estaba grabando. ¡No, Victoria! Oye, Ricky, ¿tú me tienes miedo? ¡Obviamente no, Victoria! Ah, ¿verdad? Es que, espérenme, porque me encargaron a Luguito, pero no sé cómo apagarlo. Necesito comprar algunas cosas para hacer la comida, pero estoy ocupada. ¿Quién de ustedes puede ir? Má, yo estoy haciendo mi tarea y a Vita le duelen las piernas. Yo voy y yo las compro. Tú no, hija. Tú siempre traes otra cosa. La última vez te pedí una manzana y me trajiste a las novias de Ricky. Es que entendí, menzana. Pero dime, anoto las cosas y yo las traigo. Bueno, está bien, escribe. Necesito orégano, cilantro, albahaca, perejil, arroz y frijoles. Ok, listo. Ahora vengo. Como que ya se tardó, Víctor. Hija, ¿al fin? Pues sí, es que no todo lo que me pediste lo encontraba ahí en la tienda. ¿De qué hablas si todo se puede comprar ahí? A ver, haz dos. Frijoles, cilantro, perejil, alpaca. ¿Alpaca? Victoria, ¿se puede saber por qué trajiste una alpaca? Me dijiste perejil, cilantro, alpaca. Albaca, te pedí albaca. Uy, eso sí había en la tienda. Se llama Fernando. Me voy. Ya supíralo, anciana. Tu tiempo ya pasó. Ahora yo soy la número uno. Que no, que yo sigo siendo más mala que tú. Además, yo te enseñé todo lo que sabes. Pues el alumno superó al maestro. Oigan, se rompió mi computadora y no tengo en qué hacer ni mi trabajo ni mis proyectos si no me alcanza para otra. Ricardo, vete a quejar a otro lado. No queremos oírte lloriquear. Sí, Ricardo, estamos en medio de algo serio. Ok. Pero no, yo soy más mala. ¿Sabes con cuántos enemigos he tenido que pelear? ¿Sabes tú con cuántos he acabado yo? Oigan, estaba esta laptop nueva sobre mi escritorio. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. La voy a ir a estrenar. Qué curioso, porque yo no fui. Sí, sí, ya, se la compré. Ja, eres débil. Ahora, ¿quién es más mala? Yo. Esa es mi tarjeta de crédito. Ja, 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 ja. Ven aquí. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién. Entonces, pues ya mejor me quedo aquí. Ay, ya vi a quién salió Ricky sin amigos. ¡Victoria! Ay, ya es broma. ¿Y por qué no usas Link Match? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono. Ya hay muchos guapillos. Victoria. ¿Qué? Es para quedar amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. Ay, niña. Yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami. Pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. Pero, Victoria. No más digo. Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está enojada? No me quiere ni hablar. Ay, es que le hice una broma esta mañana y se enojó. Ay, bueno. Voy a ir a hablar con ella. Oye, Vic. No, Ana, ni se te ocurre decirle a Ricardo que es adoptado, ¿eh? Si mi mamá tiene prohibido en esta casa que se mencione eso. Sí, lo trajeron desde Rusia. Es ruso, qué dado. ¿Vic? Ay, Dios. ¿Cómo que soy adoptado? ¿Cómo que soy adoptado? Ricardo, tranquilo. Vamos a hablarlo. No, no. No me digas eso. Yo no quería que te enteraras de este modo, Siki, perdón. No, Victoria, no. ¿Vas a llorar? Ay, vas a llorar, Ricardo. Es una broma, Ricardo. Podrías hacer una broma. Si tienes los dedos de los pies igualitos a los míos. Esta vez llegaste muy lejos. Llegaste lejos tú desde Rusia. Victor. Hola, Riki. Hola, Vic. ¿Me prestas 100 pesos? ¿Eh? Que si me prestas 100 pesos. Hazte más para acá, Victoria, que no te oigo. Que si me prestas 100 pesos. No, Vika, ahorita no tengo dinero. Ah, bueno. Gracias. Hola, mami. ¿Me prestas 100 pesos? Mi amor, tengo 50 nada más. Ay, es que ya te pedí a ti nada más. Tienes 50. Ya le pedí a Vita, todavía no le pagan. Y Ricardo siempre anda de pobre, nunca tiene un peso. ¡Victoria! Ah, para eso sí oyes, chamaco sueldo. Bueno, a ver, ¿y tú para qué quieres 100 pesos? Los voy a ir a apostar en carreras de caballos. ¿Cómo que en carreras de caballos, Victoria? Si eso nada más te estafa, hazme el favor. Ay, ya, bueno, pues ya veo dónde los consigo. Los veo al rato. Bueno, ¿y tú con quién vas a...? ¡Hola! Ya sé que sé. ¿Qué? A ver, ¿cómo te fue con las carreras? Pues aposté los 100 pesos y me gané un millón. ¿Cómo que te ganaste un millón de pesos, Victoria? Ajá. O sea que somos ricos. No, es que aposté el millón y los perdí. Ay, Dios mío. ¿Mami? Ay. Hola, Vic, ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo para el susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo. Un pan. Para que se te quite el susto. O sea, un pan de los que se comen. Sí, eso funciona. Ah, vale, Ricky. Es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea, ¿qué? Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana. Ya te superó. Déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Continuará. Ay, Oda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto, preciosa. Yo estoy mal, ¿sabes? ¿Qué tienes? Pues ya sabes, mis padres están pasando por el divorcio y es muy difícil. Estoy deprimido. Ah, sí, sí, ya sé, es bien feo. Yo también estuve muy deprimida cuando se fue mi papá. Aunque bueno, mi mamá me llevaba donde yo quería y me compraba lo que quería y los chocolates que quería y todo. Eh, pero estaba deprimida. Mi mamá ya ni siquiera me dice por mi nombre porque me llamo igual a él. Me llamo Máximo y me dice Máximo. Ah, te llamas Máximo. O sea, ¿eres italiano? Mi padre es italiano. ¿Y es igual a ti? Igualito. No, pues con razón lo dejaron. ¿Perdona? Que con razón lo guapos, digo. ¿Crees que soy guapo? A ver qué hice. Sí, no más depresión. Soy el hombre más feliz. Está ga metiedad. A ver, Josué, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo, mal y tierra para encontrar a esta señora. Así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años se enoqueó, Josué, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. Ah, ¿bueno? Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. ¡Aaah! Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorrar. ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate. Llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. ¿Una niña? Más o menos de tu edad. Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. Ah, bueno, de seguro está usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno es que tú no usas mi dinero, mija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo cuando la cuenta está muy cara. ¡Ándale! Mira quién era. Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir. Y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? Que no me conoce, papá. Eso está raro, mija. Eso está raro que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y tú y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mira, mija, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados, mija. ¡Apá! Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar. Voy a hablar yo con mi gente. Y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona y qué quiere. Ok, ya, papá. Oye, hay una preguntita así casual, mija. Así como que así, mira, este... ¿Dónde está tu mamá que la anduve buscando y no la he visto? ¿Dónde anda? Ay, papá, ya superala. ¿Qué, hombre? No me ha to... No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, ¿eh? Que me dio un poquito de hambre. Voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en 10 minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso. Eso es urgente. Es que me he estado sintiendo muy mal. Tengo vómitos y muchas náuseas. Y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami. ¿Dónde están? En la clínica que está aquí al doblar. Te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami. Yo me las arreglo. Ahora vengo. Llévate a tu hermano. Hola. Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami, yo te los leo. Ok, a ver, ábrelos. ¿Qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes. Víctor. Pues no, aquí dice que está todo bien. No tienes nada malo. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Bro, tengo un problema, pero no le cuentes a nadie, por favor. No, no, ¿qué pasó, Jaime? Pues es que tiene días que no voy al baño y no puedo ir. No manches, pues yo sé quién te puede ayudar con eso. Neta, pero solo puedes saber esa persona, ¿eh? Vic, ¿puedes venir? Hola, ¿qué pasó? Pues es que Jaime tiene un problema. Sí, es que no puedo ir al baño tiene días. Dice Ricky que tú me puedes ayudar. No manches, Ricardo, ¿qué te hace pensar que yo puedo ayudar a Jaime? Pues es que tú me resuelves siempre todos mis problemas. Pues sí, Ricardo, pero no es lo mismo que pretendes que haga, oye. No, pues ya mejor dejamos el tema. No le cuenten a nadie. Hola, chicos, ¿qué pasa? Jaime no puedo ir al baño. Ay, Jaime, ¿estás bien? ¿Y ahora por qué el alboroto? Jaime que no puedo ir al baño, está estreñido. Ay, Dios, qué vergüenza. Se te tabó ahí, ¿eh? Perdón, amigo, con que no lo sepa nadie más. Victoria, ¿hiciste un grupo diciéndole a todos que Jaime no puede ir al baño? ¿Alguien lo tendría que hacer? Hola, Ricky, te tengo una pregunta. Hola, Vic, sí, dime. ¿Qué sientes tú? O bueno, ¿qué se siente el ser tonto? Victoria, ¿por qué me preguntas eso a mí? Pues yo no soy tonto. No, ya en serio, Ricardo, dime, ¿qué se siente? Que no sé, que no soy tonto. Ricardo, no puedes negar tu naturaleza. ¿Sabes qué, Vic? Ya me estoy hartando, ¿eh? Ya me estoy hartando de que todo el rato me estés molestando. Ricardo, pero no te enojes, eso lo estoy preguntando. Es decir, yo me siento bien porque soy inteligente, ¿pero tú te sientes mal o estás cómodo con ser tonto? Pero, ¿cuál es tu problema? A ver, a ver, ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? Pues le estoy preguntando a Ricardo qué se siente ser tonto. O sea, Vita, escúchala. Pues no sé, hijo, respóndele, ¿qué se siente? No, es el colmo, ¡es el colmo! Pero, ¿se fue y se enojó? Sí, ya vi, qué raro, ¿eh? ¿Será que es algo que hacen los tontos? Igual sí, ¿eh? Oh, hay que anotarlo. ¡Por favor, alguien que me diga qué está pasando! ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Te aseguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí, cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés porque seguramente va a ir por él. Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo vio a tomar el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria es el enano irlandés! Hola, hija. Hola, abandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero solo son preguntas. ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien. Te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? ¿Ya ves que viene el Día de las Madres? Quisiera saber qué le gusta a tu mamá. ¿Cómo es ella? Ay, mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes. Le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Diki. Ya ves que Diki es introvertido. Mi mamá es pervertida. ¡Ah! ¿Quieres decir extrovertida? ¡Ah! ¡Anda, eso, eso, eso! Pues es extrovertida y es mucho para ti. Así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que, por favor, no me tientes, papi. Está bien, está bien. ¡Mira, no se daos! Ricardo, no te digas que todos nos están viendo. ¡No puedo! Está bien. Ok, aquí te espero, amigo. Sí, amiga, a las unas de la mañana. Sale, aquí nos vemos. Hola, ya llegué. Hola, Victoria, ¿qué pasó? Ya llegué. Nada, es que me urge que vean algo. ¿Qué? ¿Qué es? Acompáñenme. Este es un espécimen en su hábitat natural. No sé si ya nado porque se va a respetar. Es Ricardo y duerme con los ojos abiertos como si estuviera muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Venimos a verte dormir el karma, Ricardo. ¡Victoria! ¿Qué? No, usted no es venga. Me faltó apretar el botón. Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Te causa mucho que me tardé mucho riéndome. No, 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 no. No, 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 no. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga, pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. Guau. Hola, Victoria, tan hermosa como siempre. Tienes que padar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O padas o te pado, ¿eh? Ok, chamacos, ¿qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. Tal vez un salmón a la mantequilla. ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Trae unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? Ay, bro, necesito un préstamo. Dime, bro, ¿cuánto necesitas? ¿50? ¿100 pesos? No, bro, ojalá. Necesito 30 mil pesos. Ah, no, eso sí es mucho. ¿No sabes quién me lo puede prestar? No, bro. ¡Hola! Yo sí sé quién te lo puede prestar. Hola, ¿cómo supiste? Tengo oídos en todas partes. Bueno, ¿quién me los puede prestar? Yo. La cosa está, Jaime, en que yo presto. Pero donde no me lo devuelvan, les va a ir mal. No, yo te lo devuelvo. Yo te lo devuelvo en dos semanas. Ya te lo transferí a tu tarjeta. Pero ni te has movido. Ya está en tu cuenta. Tienes dos semanas para pagarme. Y yo cobro intereses, ¿eh? Así que serían 40 para mí. No manches. Bueno, deja ver si me lo puede prestar alguien. Vita, ¿no tendrás 30 mil pesos que me prestes? Sí, mijo, yo te... No, no tengo. ¿Pero me ibas a decir? No, se me confundí. Bueno, está bien, Mick. No me queda de otra. Gracias. Quiero 50-50. 70-30. Hecho. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria. Y antier, y antes de antier, y un día antes de eso. Y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto. Yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, ¿piedra, papel o tijera? Ok, ya ver. ¿Piedra, papel o tijera? Gané. Yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? ¡Cachetada! Vete a lavar los trastos, Ricardo. Y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Ok, Ricky y Victoria. La tienda abro a las 5, pero vamos a estar ahí a las 4 y media. Ese vestido tiene que ser mío. Es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corran! ¡Es ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Cuéntalo! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! ¡Fácil! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorado, mami. Bueno, ok, ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya está inútil, ¿por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que se hagan amigo. Le va a servir al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitos. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Mmm, está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Serguéi. Sí, di... ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano. Luego me quitó mi vida. Todo. A mí también, lo mismo. Entonces, estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes. Al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Sí, Ricardo, tuve que comprar... ¿Qué haces? ¿Por qué estás vestida así? Es que es raro estar en tu cuerpo. Quería ponerme mi gorra. Ricardo, hazme el santo favor y vas y te pones mis orejas. Es que no me gustan. Son incómodas. No tienes derecho a ponerte lo que te dé la gana solo por estar en mi cuerpo. Anda, Victoria, pero no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar, Ricardo? Estás ino... ¿Qué tienes, Vic? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Tengo de regreso mi voz? No manches, Vic. ¿Mi voz está de regreso, Ricardo? La mía también, pero se van a dar cuenta. ¿Cómo le vamos a hacer para fingir? Yo no sé decir la R. Pues no sé, al menos hay que intentarlo. A ver... Hola, soy Victoria. Ah, no, sí se puede. Tenemos nuestra voz y la voz del otro. ¿Cómo crees, Ricardo? A ver... Soy Ricardo y soy inútil. ¡Ah, caramba, sí siento! Hijos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me ven? Este... Este... Nada más. Estábamos hablando de que soy inútil. Y a mí me gusta más, Chimo. Ricardo. A ver... ¿Saben qué? ¿Saben qué? No quiero saber qué está pasando aquí. No. ¿Es porque estoy embarazada o la gente está actuando raro? Ahora vas, te cambias de sopa y te pones mis odejas. Pero es que no quiero usarlas, Vic. Son incómodas. Ricardo, esa es mi marca personal, por favor. No, no quiero, Vic. Si no te las pones ahora mismo. Me voy a ir a poner los calzones de Vita. No, por favor, no hagas eso. Yo voy y me pongo tus orejas. Ahora vengo. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo planes. Tengo cosas que arreglar. Ah, ok. Voy a ir a cambiarme. Sí, Ricky. Hola, Ruso. Soy Ricky. Tengo un nuevo plan para chantajear a mi hermana. Necesito verte. Sí, ahora. Continuará. Hola, Vic. ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo. Preparé una mayonesa. Ah. Claro que me pinté el pelo, Ricardo. Pero seas tonto. ¿Cómo crees, Victoria? Te van a regañar. Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes. Ah, ¿no? ¿Entonces me pinté el pelo en vano? Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé. ¿Y por qué estás peor que yo? Tampoco sé. Bueno, tú no digas nada. Igual no se dan cuenta. Claro que se van a dar cuenta. Tienes un trapo en la cabeza. Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza. Victoria, no te van a creer eso. Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión. ¡Victoria! Bueno, no. Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona. No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme. No me quedaría en ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene. Pareces un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno, te podría dar zapes. No voy a dejar que me des... ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees? ¿Se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh... Nada más. Se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinte que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. ¿Es en serio, Victoria? Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a Dios me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a zapar, ¿eh? Sí, sí. Yo se lo pinté. Ay, Dios mío. Oye, hija, voy a ir... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Victoria? Tienes una bola en la badiga. Pues estoy embarazada. Voy a ir al ginecólogo. ¿Pero en qué momento creció tanto? Pues, hija, lo normal. Lo que crece en las panzas. ¿Y no te duele? No. ¿Y ya patea? Sí. ¿Y no se le puede salir una pata por ahí? No, Victoria. Ya me voy, que voy tarde. ¿Y por dónde sale? Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, Ricardo, tengo yo que hablar contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? ¿Qué, qué, qué hice? De nada. Solo te iba a pedir que me ayudes a levantar unas cosas. ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿Tú? ¿Qué, qué tienes tú, Victoria? ¿Qué? Yo no he hecho... No te he traicionado yo ni ni... ¿Qué? ¿Por qué? Qué raro eres, Ricardo. Estás loco. Eh, espera. Me están llamando. ¿Bueno? Bueno, voy yo levantando. Ricardo, necesito que averrigues cuál es el próximo plan de tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no puedo... No lo voy a delatar. Tú accediste a trabajar con nosotros. Bueno, está bien. No creo que sea para tanto. Luego te llamo. ¿Me vas a ayudar o no? Ay, sí, Vic. Eh, sí. Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Y a ti desde cuándo te interesa lo que yo haga o no? No, nada más quería saber qué plan tienes. Es que yo te admiro. Eres muy inteligente. Ay, caramba. No, sí soy, sí soy. No, pues ahorita el ruso nos ha estado atacando por alguna razón. Entonces lo vamos a contratacar en su fábrica. Ya sabes, problemas de chocolates. Ah, la que tiene sus terrenos de atrás. ¿Cuándo? Pues no te puedo decir. Ah, no. Es que como eres sumamente maravillosa e inteligente, pensé que ya tenías un plan. Ay, chico. Bueno, está bien. Mañana a la tarde, mañana a la tarde vamos a ir con mi gente. Ah, qué padre, Vic. Genial. Bueno, ya me voy. Sí. Pero, ¿no me ibas a ayudar? ¿Sí que? Continuará. Ok, más. Tenemos que hacer algo. ¿Qué tienes en mente? Es que ya estoy harta de ver adicando fogo. Y es que ya en serio no lo soporto. Sabes que no es un juego. Ay, pásame un teléfono. ¿Qué vas a hacer, Vic? Observa. Hola, Ana. Soy Ricardo. La verdad estoy muy triste desde que terminamos. Te extraño demasiado. Por favor, ven a verme. ¿Qué te contestó? Jaja, ¿en serio estás dedicado? Ay, no sé la que yo. Tengo que ponerle algo más como él. Jaja, sí. Soy tonto. No creo que crea que ya viene para acá. Hola, Ricky. Vine lo más rápido que pude. Hola, Ana. ¿Por qué? Aquí lo importante es que se extrañan. Se extrañan mucho. ¿En verdad me extrañas? Sí, igual que tú a mí. Pues sí, igual. Pero yo en ningún momento. Ya, abrácense. Si sos una pareja preciosa. Tu hermana anda rara hoy. Sí. ¿Quieres ir a platicar? Vamos. Misión cumplida. Bien hecho, amor. Ay, me pegué en el tobillo. Sí, y a mí me duelen los pies. ¿Eh? Esos son los cachetes, Vic. Y ese es tu codo, no tu tobillo, Ricardo. Ay, qué tonto. Ah, sí, sí. Sí es cierto. Perdón. ¿Están seguras que no es adoptado? Yo también me lo pregunto a veces. Sí saben que están hablando de mí y estoy justo aquí, ¿verdad? Es que no se parece a nadie. Y aparte no le gira bien el coco. Oigan, no se pasen. Estoy aquí. Ahora que lo pienso se parece un poco al caltero, ¿no? Sí, bastante. Oigan, no es cierto. ¿Qué? Hasta la creyó. Oye, tú, anciana. Necesito que me prestes mil dólares. Ahorita no puedo, mija. Y más que tengo que pagar mi corte de cabello, pero la peluquera no me contesta. Pues págame y yo te lo corto. Pero tú sabes cortar el pelo. Sí, yo tomé un curso y todo. Y es más, te lo dejo en 20 dolaritos. Ah, sí. Ándale, está bueno. Está bueno. A ver, siéntate aquí. Me lo dejas bonito, ¿eh? 30 minutos después. Lista. Ya quedaste. A ver. ¡Ay, pero si soy Úrsula! Si me das 980 dólares, te lo dejo como estaba antes. Hija de tú. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué pasó? Te traje unas flores. Te las puse ahí. Voy a ver a Ricky. Wow, muchas gracias, Máximo. Ah, con que tienes novio, Victoria. Ah, con que eres hombre, Ana. No soy hombre. Exacto. Bueno, pero no te enojes. A ver, ya sé que tú y yo no nos llevamos muy bien, porque siempre hay como competencia ahí. ¿Competencia tú? Yo no compito. Automáticamente gano en todo. Bueno, está bien, yo compito. Pero quiero que sepas que aún así eres mi cuñada y el consejo que quieras te lo voy a dar, de verdad, ¿eh? Cuenta conmigo. No necesito tus consejos, gracias. Vale. Bueno, sí, está bien. A ver, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo que sea. ¡Ay, eres como mi hermana chiquita! Sí, sí, ya. ¿Qué le puedo regalar a Máximo? Es que siempre me regala cosas y yo no sé qué regalarle. Así que sea, porque así que le das caca y él lo agarra. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Pues le puedes dar una pulserita que sea igual a una tuya. Muy buena idea. Victoria, dale las gracias. Gracias. Poco a poco. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Sí, pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Si yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú. ¿A qué botón le pico? A este son muchos. A este rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, ponle al piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine de dos pingües. No, me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas. Ya, solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. Oshue, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Ok, mi amada, veo, veo. Uy, ¿qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. Uy, pues a ver yo, veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. Ay, ya, no te pases. ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Bueno, pues es que Ricky es muy debilucho, entonces lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Guau! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? Ah, tú, atiende quien te ayude. Oh, ok. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque ese anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau, ¿tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes, yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí, tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado, no entiendo, lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo, si no devolvemos ese anillo estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto, me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, mi amor. Me paró un policía cuando venía y me metí una multa carísima porque disque iba a exceso de velocidad. Ya sabes cómo son. ¿Cómo? ¿Alcanzaste a ver el nombre del oficial? No. ¿Por qué? ¿Para reportarlo? ¿No te pueden parar? ¿Cómo que no me pueden parar? Pues no, eres mi mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Espérame un segundo. Bueno, ¿cómo que pararon a mi mamá? ¿Me pueden explicar? ¿Quién es yo el santo derecho? No, no, no. A mí no me pongas excusas. Me consigues el nombre de ese oficial ahora mismo y lo despides. Pero vi... Que no dije. Que lo despidan ahora mismo. Si no quieres que haga que te despidan a ti, ¿cómo la ves? Ah, bueno. Gracias. Listo, mami. Ya no tienes que pagar nada. ¿Es en serio? Hija, ¿en qué andas metida? ¿Quieres pagar la multa, sí o no? No, no. Está bien. Está bien. Bueno, y de nada. Me debes diez chocolates. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda horas, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí. Yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno. Pero sí. Me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo. Esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%. Ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. Chicos, alístense. Vamos a ir a ver un departamento que están rentando que está frente a la playa. Y si me alcanza, lo vamos a rentar este fin de semana. ¡Sí! Ay, no manches. Está súper bonito. Hola. Hola, tía Marta. ¿Qué haces aquí? También vine a ver el departamento que están rentando. Ay, mi vida. Si tú no fueras tan mal gastona y le compras tantas tonterías a tus hijos ni te fueras de viaje a cada rato, podrías tener hasta tres casas. Pero como no te importan... Hola, tía Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, niña. ¿Y tú? Vine a rentarlo. Ay, qué mal. Ya no hace falta. Ya está ocupado. Por mí. ¿Cómo lo rentaste? No, tía Marta. ¿Cómo crees? Lo compré. Una pregunta, tía Marta. Tú no eres así de gastalona ni le compras nada a tus hijos ni te vas de viaje. Tú se ahorras, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces dónde están tus tres casas? ¿Qué? ¿Por qué gritas? Esto tampoco tiene nuestra cara. Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. Ay, tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? Ándale, sí, sí. Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, dame. No le puedes dar papas fritas, no le puedes dar comida, no le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ay, ni que pueda vaca. No, hija, si es con los bebés. Ay, bueno, está bien. Qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola, a ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija, pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale la una, a las dos, de las tres. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta, hay que robárnoslos en la noche, hija, pero ¿de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Ándale buena idea. Continuará, pendientes de la sorpresa en mi Insta. Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero sé que tienes chocolates. Dame uno. Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Ajá. Eres peor que yo. Gracias. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto la cara, mira. Estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes, una broma nada más. No, es que con eso no se juega. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, ¿sí qué? Claro que sí, es broma, yo no soy, ¿verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba ya muerta. ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 sí, hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada, se me rompió la fuente. Józan, llámenle a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro, bueno, algún día. Victoria, es en serio, mamá no está bromeando, vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí, puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra, se pasan, me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo, en serio no es broma? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, ¿qué más costas al súper? Adita no puedo, mami, dile a Dickie. Ricky, ¿me acompañas al súper? Sí, mamá, vamos. Ok, creo que ya esto es todo. Sí, vamos ya a la caja a pagar. Ya, ya está todo listo para que cobren. Ay, se me olvidó el champú. Espérame aquí en lo que avanza la fila. Pero, mamá, pero si pa... Ahora vengo. Ricardo, tú puedes, tú puedes con esto, tranquilo. No, no puedo. Mami. No, sí puedo, tranquilo. Ay, están avanzando. Mami. Ay, no sé qué hacer. Ay, lo siento. Listo, Ricky. El chico de la gorra amarilla está por allá. No, de nuevo. Ricardo, ¿otra vez? No pude hacerlo. Ricardo.